Muy bien, muy bien amigo, lo tomaremos un mes a prueba, eh Si se comporta bien, lo confirmamos en el puesto Muchas gracias, señor Muy bien, usted va a atender al público aquí en este mostrador Pero con dedicación, eh, con delicadeza No me gusta llamar la atención al resto de los clientes ¿Entendido? Ya entendido, entendido, señor Perfectamente, vamos a ver cómo se desempeña, eh Y ya sabe, si no es correctamente, eh Tienes la cuidada, tienes la cuidada ¡Ajajaja! ¡Agarre un puto como la gente! Lo único que pido ahora es que Rubén no aparezca ¿Qué decís que esa fresca? ¡Ay, no! ¡Vos otra vez por aquí, no! ¡Por favor, andate que me trae lío! ¡Andate, andate! ¡Andate, me has escuchado! Que no te ha hecho un poco pesado Pero qué opuscado y lo opuscado te pido que te vaya ¡Que desaparezca! ¡Hasta nuevo, hasta nuevo! El señor ya se iba Ah, ya se iba ¿Y quién es el señor? Un amigo mío Ah, qué bien, así que el señor es un amigo ¿Y al joven qué le pasa? Deme un pancho con mostaza Ah, perdóneme, señor Mostaza no hay sin lo mismo mayonesa No ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué tal que era yo con la mostaza y la mayonesa? No, este... Rubén, yo ya te expliqué quién es el señor El que atiende al ascensor ¡Ay! ¡Yo me voy a volver loco! ¡Loco! Le falta bastante poco Pero dígame una cosa ¿Qué le ha dicho usted a su amigo? ¿Usted pretende ridiculizarme? No, señor, si se le voy a picar ¿Qué es picar? ¡Ese picar! ¡Cállese la boca! No, sí, señor Voy a volver a mi trabajo Francamente, lo prefiero ¿Seguís pasando el plumero? ¿Eh? No, 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 no A mí, a mí, al director de la empresa A nuestro director le duele la cabeza No aguanto más, no aguanto más ¿Usted qué pretende, gusano? Que me regale un lavado Bueno, juro, sírvase Con mucho gusto Espere que lo doy fuego Me lo guardaré para luego ¿Eh? ¿Para luego? Yo no aguanto más Estoy venido a cacharme aquí La culpa es suya ¡No, suya! ¡De manera que no es! ¡Olexonero! ¡Fuera! No, señor Yo no me he sentado ¡Vos esta vez no te escapás! ¡Ay, ya! ¡Vos me hiciste despedir! ¡Pero me la vas a pagar! ¡Ah! ¡Ahora pueden enfocarlo si quieren Para que diga su versito ¡Ay! Y necesito mucha calma Para entender lo que veo Otro lo echa del empleo Pero a mí me rompe el alma ¡Ah!